Hola a todos y a todas y bueno hoy os voy a enseñar como yo pasé de tener las manos super ásperas y secas con una cremita normal que descubrí un día que estaba en un supermercado y la cogí por casualidad cogí una cremita pequeña, el típico tubo pequeño para meterme en el bolso y la verdad es que me sorprendió bastante estaba yo en supermercados Cia y sabéis que en supermercados Cia tienen esta marca que se llama Imaque y aquí no solo os voy a hablar de la marca sino del principio activo que es el que yo creo que realmente me ha ayudado al tema de la piel yo en el trabajo y demás pues uso mucho tema de lejía y demás entonces entre el frío que hacía, os estoy hablando de cuando compré esta crema que era un mes y medio que era invierno, hacía mucho frío bueno pues entre el frío y el uso de lejía y demás tenía las manos super secas, super ásperas y me cogí una crema para el bolso para cuando estuviera en el trabajo de vez en cuando saca la crema y darme un poco en las manos y simplemente pues cuando estuviera en la calle tenerla siempre, igual que el protesto solar bueno pues me cogí esta que tiene urea, un 10% de urea el urea es como un principio activo, un ingrediente que tiene muchas lociones corporales el es de ducha, cremas de mano para pieles muy secas, muy deshidratadas, agrietadas entonces bueno, que esta de urea también la tiene Mercadona y otras muchas marcas ¿vale? cremas de manos con principio activo de urea yo me cogí esta que es concentrada ¿vale? y además os la voy a enseñar la textura y todo y bueno, pues me la apliqué porque tenía la mano muy seca la textura es muy gel, o sea super líquida, es una crema muy líquida de hecho yo la primera vez que me la apliqué en las manos noté mucha hidratación ¿vale? veis que se absorbe rápido, pero como al verla tan líquida, como tan fluida digo, esta va a ser la típica crema que te hace poca cosa y no me va a quitar como las asperezas que tenía en la piel de las manos pero tras usarla un día, otro día, cosa de los 4 o 5 días se me fueron como las agrietidas que tenía en la mano y esa piel áspera y super seca que tenía y es como que me las quitó ¿vale? voy a enseñar como me la aplico ¿vale? yo las compré en supermercado día con un 10% de urea en Mercadona también tenéis la crema de urea ¿vale? yo desde entonces siempre uso esta crema de manos porque si tienes las manos muy 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 secas como me pasó a mí, hasta el punto de que estaban agrietadas y super ásperas al tacto el primer día a lo mejor vas a pensar que no te va a hacer gran cosa porque por lo menos con esta de supermercado día porque la textura es muy ligerita y vas a pensar que es la típica crema gel que no hace nada pero después del primer uso y ves un poco de mejora dices me la voy a volver a aplicar te la vuelves a aplicar otro día, otro día y así un día tras otro hasta que a mí personalmente me desaparecieron las asperezas y la piel tan seca entonces es una crema que aparte de que huele muy bien y se absorbe muy rápido ¿vale? a mí me gustan las cremas de manos que se absorben rápido porque las manos las usamos para todos para todo, entonces si te deja sensación grasa y te retarda en cosas que tengas que hacer o te las echado en un momento en el trabajo o en cualquier lado ya no puedes usar las manos que es lo más útil que tenemos en el cuerpo lo que usamos para todo entonces a mí me gusta que sean de absorción rápida ¿vale? y por supuesto que sean efectivas ¿vale? a mí ya se me han absorbido por completo y me han dejado las manos muy suaves ¿vale? entonces si tenéis la piel muy seca o áspera conviene mucho que uséis cremas que tengan urea ¿vale? porque a mí me ha ido muy bien de hecho esta es la crema que llevo ya bastante tiempo usando que la encontré en supermercados días me costó 1,35 creo que fue te viene 75 mililitros y también te sirve para uñas ¿vale? para manos y uñas entonces yo la recomiendo mucho y es la que llevo siempre en mi bolso y es un mini vídeo que hago para aconsejaros si tenéis las manos secas o agrietadas como me pasaba a mí ¿vale? porque os aseguro que aplicación tras aplicación lo vais notando ¿vale? a pesar de que yo no tenía muy buena ¿cómo se llama? no tenía muchas esperanzas puestas en este producto me acabó sorprendiendo para bien hasta tal punto que es la que siempre utilizo así que nada, me he pasado simplemente por este pequeñito vídeo express para recomendaros este producto tan maravilloso